En estos días se cumplen siete años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, un evento que transformó a México para siempre y que ayudó a visibilizar la aberrante realidad de la desaparición forzada en el país. El caso Ayotzinapa representa a la perfección la tragedia de miles de familias en México, donde no sólo la autoridad desapareció a un ser querido, sino que además le privó del derecho a conocer la verdad a través de una investigación diligente y del derecho a obtener justicia, castigando a los responsables a todos los niveles. La investigación que ha realizado la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa a mi cargo, dista mucho de los procedimientos de los que realizó la entonces PGR, cuya finalidad fue cerrar el caso en tres días y no indagar a profundidad y dar certeza a las familias sobre el paradero de sus hijos, sino solamente cerrar la investigación y pasar la página. Gracias por ver el caso en tres días.